Cuba Información Ahora que estamos solos, infancia mía, hablemos Olvidando un momento los extraños retratos que nos hicieron Hablemos de lo que tú y yo, por no tener ya nada sabemos Que esta solitaria noche mía, no ha tenido la gracia del comienzo Y entré en la danza oscura de mi estirpe Como un joven tristísimo en un lienzo Mi imagen sucesiva no me habita, sino como un oscuro remordimiento Sin poder distinguir siquiera que de mi pango de mi vino invento En el oscuro cuarto en que levanto la mano con un gesto polvoriento Donde no puedo entrar, allí me miras con tu traje y tu terco fundamento Y no sé si me llamas o qué quieres en este mutuo extraño desencuentro Y a veces me parece que me pides para que yo te saque del silencio Me buscas en los árboles de oro y en el perdido parque del recuerdo Y a veces me parece que te busco a tu tranquila fuerza y tu sombrero Para que tú me enseñes el camino de mi perdido nombre verdadero De tu estrella distante aparecida No quiero más la luz tan triste sino el cuerpo Aonde en mí, encuéntrame, que tu pan sea el día nuestro Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema Que se titula Los extraños retratos Un poema de la gran poetisa cubana Dulce Fina García Marrús Que bueno, una de las grandes voces de la poesía femenina cubana y latinoamericana Nacía en La Habana el 28 de abril de 1923 Y que todavía sigue entre nosotros y que sigue a mucho tiempo Ha publicado poemas en la década de los años 40 Haciendo parte del grupo Orígenes Uno de los grandes grupos intelectuales cubanos El más importante de su tiempo Esposa de Cintio Vitier, ese gran intelectual cubano En el año 1961 obtuvo el doctorado en ciencias sociales Dedicándose desde entonces a la investigación literaria Ha colaborado con diferentes medios en el campo de la poesía El ensayo y la crítica literaria Ha recibido la orden Alejo Carpentier La medalla 30 aniversario de la Academia de Ciencias de Cuba La medalla Fernando Ortiz El premio de poesía Pablo Neruda en el año 2007 El 20 premio Reina Sofía de poesía Iberoamericana en el 2011 Y el premio Federico García Lorca en el año 2011 Entre sus publicaciones tenemos, por ejemplo, Visitaciones del año 1970 Viajes a Nicaragua de 1987 Y Créditos de Charlotte de 1990 Con el que obtuvo el Premio Nacional de la Crítica Bueno, voy a seguir leyendo algunos versos de Fina García Marrús Voy a leer un soneto que se llama Ama la superficie, casta y triste Tiene un exergo del famoso poeta grecolatino Píndaro Que dice, sé el que eres Ama la superficie, casta y triste Lo profundo es lo que se manifiesta La playa lila, el traje aquel, la fiesta Pobre y dichosa de lo que ahora existe Sé el que eres, que es ser el que tú eras Al ayer, no al mañana El tiempo insiste Sé sabiendo que cuando nada seas De ti se ha de quedar lo que quisiste No mira a Dios al que tú sabes que eres La luz es ilusión, también locura Sino la imagen tuya que prefieres Que lo que amas torna valedera Y puesto que es así, solo procura Que tu máscara sea verdadera Voy a leer otro texto que se llama Cómo ha cambiado el tiempo Y dice así Amigo, el que yo más amaba Venid a la luz del alba Cómo ha cambiado el tiempo Aquella fija mirada inteligente Que una extraña ternura Como un sol desdibujaba La música de lo posible Rodeaba tu rostro Como un ladrón el tiempo Llevó sobre el despojo En nuestra fiel tortura Te cumplías Como en lo ardido el fuego Y no en la lívida ceniza acaba Y donde ven los otros La ruga del escarnio Te tocamos el traje adolescente Casi nieve infantil a la mano Pues que solo nuestro fue Que solo nuestro fue El privilegio de mirarte Con el rostro de tu resurrección Y voy a terminar Leyendo un texto Que se llama Cuando el tiempo ya ha sido Uno retorna Y dice así Cuando el tiempo ya ha sido Uno retorna Como a la casa de la infancia Algunos días Rostros Sucesos que supieron Recorrer el camino De nuestro corazón Vuelven de nuevo Los cansados pasos Cada vez más sencillos Y más lentos Al mismo día El mismo amigo El mismo viejo sol Y queremos contar La maravilla ciega Para los otros A nuestros ojos Clara En donde la memoria Ha detenido Como un pintor Un gesto de la mano Una sonrisa Un modo breve De saludar Pues poco a poco El mundo se vuelve Impenetrable Los ojos no comprenden La mano ya no toca El alimento innombrable Los retorna